... Julio De Vido es el ministro de Planificación Federal del 2003 al 2015. ¿Tenemos en línea, Julio? Exactamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Acá al aire Ricardo Sazón y Juan José Belomo desde el programa con el diario del lunes de Radio Rebelde. Bueno, estábamos ansiosos por charlar contigo, obviamente no por una buena noticia, sino por esta mala noticia que nos ha dado el Poder Judicial. Queríamos, en breve, que nos expliques un poco para nuestro público qué es esta nueva condena que pesa sobre vos. Mirá, no sé exactamente, porque todos los días hay una nueva, pero, no, mirá, yo en la verdad en el tema de las causas judiciales no hablo. Normalmente lo hace mi abogado, el doctor Rusconi. Hay que hablar de que estamos todos inmersos en el tema del lawfare. Y, bueno, en ese sentido hay que... Es la pelea política que hay que dar. Somos presos políticos la pelea tiene que ser del campo de la política. Los jueces han abandonado los códigos, los códigos percieros, los códigos procesales, penales, civiles, para entrar en una política de total sumisión al mandato del imperio a través de los mensajes y de las órdenes que le da la embajada americana. Tal cual lo expresó el doctor... No pudiste escuchar, Julio, nosotros estábamos conversando... Perdón, estábamos conversando con el doctor Tomás Pérez Bodria que presentó una denuncia aportada contra la Corte Suprema, ¿no? Por mal desempeño... La conozco, la conozco y me convocó como testigo de la causa y con mucho gusto voy a estar. Bien, perfecto. Bueno, y la idea es que sigue funcionando el lawfare como el primer día, ¿no? ¿A vos? Digamos, está yo, está en su máxima potencia en la Argentina, sobre todo buscando claramente la persecución a Cristina y a todos nosotros. O sea, el objetivo central es ver pues a Cristina y tratar de que su detención se produzca durante el gobierno de la cual ella forma parte y es la vicepresidenta, para darle mayor muestra de poder por parte del imperio hacia sus súbditos, que seríamos nosotros, y obviamente para ello tienen importantes soldados o ejecutores de sus políticas en la justicia, que son nuestros verdugos, y por supuesto operadores en el ámbito político representados por el neoliberalismo, de los cuales Macri es su principal exponente. Ahí estaba Lorenzetti sacándose fotos con el juez Moro, que impidió que Lula fuera candidato en Brasil, ¿no es cierto? Mirá, Lorenzetti es de lo peor, que la corte, yo creo que es uno de los jueces más nefastos de la corte, porque, bueno, Rosencrantz ya fue puesto por Macri en uso de sus atribuciones, tal vez en un exceso enorme al nombrarlo por decreto, cosa que él, sacrificando a lo mejor su antecedente, se aceptó. Me parece que claramente... Lo cual ya lo hubiera dicho, haber aceptado, ¿no? Haber aceptado ese nombramiento... Yo creo que Lorenzetti es el más funcional a los mandatos del impendio. Pero Rosencrantz es un empleado de Clarín, claramente, claramente, o sea que además de responder a los mandatos que vienen de la embajada, responde obviamente a los mandatos de su mandante, que es el tema Nieto. Y da pena, sí, la verdad que él aceptó, en el marco de su designación por decreto, esa designación, igual que Rosati, lo cual me parece un disparate realmente inaceptable, en términos lógicos, morales y éticos. ¿No decías que ya los inhabilita haber aceptado un nombramiento en contra de la Constitución? Sí, los inhabilita, decimos los otros, hermano, pero la verdad es que la inhabilidad debería ser, digamos, decretada de alguna manera, vía del Congreso de la Nación, que es el gran ausente en este escenario. Hoy a la mañana se que hubo una reunión de la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público, que es escandaloso el Estado del Ministerio Público en la Argentina. Fuién, Fuién, Casal fue puesto también, de alguna manera, por decreto de Macri, y bueno, la presencia de Hector Nérico, fiscal, en el Ministerio Público fiscal, habla a las claras del escándalo que rodea hacia el Ministerio Público. Hoy el doctor Guayra hizo una exposición espectacular en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público en el Senado de la Nación. Pero, ¿sabés qué pasa? Lo escuchan y después, no quiero ser un grosero, pero se limpia del culo con lo que dicen. O sea, no... Hay un problema en que nosotros describimos la realidad y los poderes estatuidos del Estado, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo, porque el Poder Judicial está totalmente cortado, digamos, son como los asistentes a un velorio, asisten a la muerte de la justicia y son pasivos, no hacen absolutamente nada para modificar la situación procesal nuestra. Bueno, el caso de Luis Dalía, el mío, el de la de Rosara, y todos los demás, porque ninguno, yo veo a algunos periodistas que se pueden analizar a ver si las aromadas... Si se van a ver caso por caso a sacar la paja del trigo, ¿no? Con los primeros argumentos que se han de lo clarín, ¿no? Claro. Julio, te hago una consulta. ¿Se intentó en algún momento enviar un proyecto a diputados de reforma judicial? No avanzó en lo más mínimo. ¿Vos tenías conocimiento de ese proyecto? No, yo la verdad que sí, lo conozco como lo conocen todos ustedes. Pero me atengo a la definición que hizo la vicepresidenta de que es una reformeta. En realidad, hay una ley, un proyecto de ley, mejor dicho, de la senadora Catalfano, de San Luis, que habla de la violación a la convenialidad. Es decir, todos nosotros, todos estos procesos, de todos los órdenes, porque si no decimos fulano, menudo, no, de todos nosotros. Sí, 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 obvio, obvio. Y detenidos que hablaba de la violación a la convenialidad por parte de la justicia argentina. Nosotros estamos adheridos vía la Constitución del 94 a un sinnúmero de convenios internacionales de protección a los derechos humanos y a la protección al Estado de Derecho en los países signatarios de los convenios. Y esos han sido violentados absolutamente en todos los procesos que se llevaron adelante. O sea, todos los procesos en materia, en procesal, valga la redundancia, estarían viciados de la unidad absoluta porque violan los convenios que la Argentina tiene firmados en los convenios de los pactos internacionales de San José de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Que tienen jerarquía constitucional. Que la Constitución del 94 le da jerarquía constitucional. Si hubiéramos seguido la línea de la Senadora de Catanzano, hoy no habría presos políticos de la Argentina. Claramente. Bueno, lamentablemente... Nos miramos para el costado, se hacen los boludos, y bueno, así nos resolvemos el problema de los precios políticos, de los perseguidos, de la justicia, ni del retorno a la Argentina al Estado de México. Mientras tanto, seguimos analizando estupideces, cosas aleatorias, insignificantes, otorgando victorias que no sortales, y bueno, así estamos. Bueno, tuvimos una marcha muy importante la semana anterior, donde creo que empieza a tomar cuerpo la defensa por la libertad de los presos políticos. No tengo dudas. Fue una marcha realmente masiva, que yo hasta ahora no había visto, siempre he visto convocatorias más pequeñas. y creo que esta lucha por la libertad de los presos políticos es una lucha que no va a cesar y va a ir creciendo. vos sos un símbolo, Julio De Vido, ministro de planificación federal, el mejor ministro de planificación que tuvo la Argentina, sin ninguna duda, y perseguido por haber integrado ese gobierno junto con Néstor y junto con Cristina. Nosotros nos solidarizamos completamente contigo como víctima de la persecución oligárquica y te agradecemos muchísimo haber participado en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos, a toda la audiencia y especialmente a todos los presos y perseguidos políticos de la Argentina y el deseo ferviente que en el 2021 vuelva el Estado de Derecho a este país. Que nuestro gobierno que votamos no sea un testigo ausente y tendría casi presencial en esta persecución. es vergonzoso en un gobierno nacional y popular haya tantos perseguidos y detenidos entre la propia vicepresidenta de Néstor. Nunca ha visto increíble e insupostenible políticamente en el tiempo por eso la nueva movilización que hubo día ayer. Sí, sí, Julio. De esa movilización nosotros participamos y estamos convencidos que la militancia va a seguir insistiendo, va a seguir participando hasta que no haya más presos políticos en la República Argentina y en el Estado de Derecho sea pleno como bien vos lo estás diciendo. Y que se termine el laufer y que se termine la persecución judicial a todos los compañeros. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. pido que forma el Frente respete la histórica consigna peronista de unidad, solidaridad y organización. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Adiós, adiós. Chao. Feliz año. Gracias. Igualmente, Julio. Gracias por ver el video.